Entonces lo que yo le decía al inicio efectivamente sobre el traslado de este hombre, están confirmando que efectivamente ocurrió el accidente en residenciales Villalobos, zona 12 del municipio de Villanueva, por su cercanía con el municipio de Amatitlán, los bomberos voluntarios prefirieron trasladarlo hacia ese lugar, no como habitualmente se hace hacia la emergencia del hospital Rusbe. Hay que recordar que los cuerpos de socorro mantienen esa comunicación también con los galenos en las emergencias para saber dónde es más viable y por supuesto depende también del estado de salud de la persona. En esta oportunidad se procedió a trasladar al hombre de 70 años que fue rescatado, que prácticamente quedó soterrado trabajando como albañil a la emergencia del hospital de Amatitlán, afortunadamente está corriendo.